Artes, teatro, tercer grado. Bloque 3. Teatro y perspectiva. ¿Lo ves? La escenografía está lista. ¿De qué hablas? Debería ser la sala de una cabaña. ¡Y eso es! El decorado es simbólico. ¿Cómo? ¿Dónde están los muebles? Son las cubetas. ¿Y la fogata? Carlos será la fogata. Utilizaremos el mal humor de su personaje para representarla. ¿Y para qué las almohadas y esos pupitres? La obra habla de un joven que va mal en la escuela y esa preocupación le provoca insomnio. Las almohadas representan el insomnio y los pupitres su enorme preocupación. ¿Cómo se te ocurrió algo así? Es una perspectiva diferente. Una visión del teatro simbólico. ¿Qué es el teatro simbólico? La perspectiva es la manera de observar y examinar una situación o un objeto determinado. En el teatro se trabajan diferentes perspectivas. Varias de ellas están ligadas a los movimientos artísticos más importantes del siglo XIX, como el simbolismo. Surgido en Francia y Bélgica, es una expresión que ve al mundo como un misterio por descifrar. El creador escénico utiliza la perspectiva simbólica para trazar, unir y proyectar mensajes ocultos en ciertos objetos y de esa forma representar emociones. Puede introducir lenguajes como la música, la danza y las artes plásticas para mostrar ideas y ambientes de manera poco convencional. También se apoya en la iluminación y en la interpretación del personaje. En el teatro simbólico es relevante la improvisación a partir del extrañamiento. Que se siente un poco extraña porque no sabe a dónde la llevará esta libertad tan suya. ¿Qué es el extrañamiento? El concepto proviene de la literatura y fue acuñado por Viktor Sklouchky, considerado el padre del formalismo ruso. Se refiere a volver extraño lo conocido y refrescar nuestra mirada sobre el entorno cotidiano. Una manera de ponerlo en práctica es con el efecto llamado distanciamiento de las cosas, que nos permite alejarnos de lo que sabemos y ver las cosas desde otra perspectiva, como si se tratara de algo completamente nuevo. Hay diversas técnicas para poner en práctica el simbolismo y el extrañamiento. El dramaturgo alemán Bertolt Brecht empezó a usarlas en el siglo XX. ¡Conozcamos algunas! ¡Ya lo veo! La exageración en la locución o en los movimientos actorales, pues más que actuar, se narra. El uso de la luz de escena de manera no convencional, iluminando el ambiente y al intérprete en momentos que nadie espera. El empleo de objetos extraños como si fueran normales para el intérprete. Duplicación del mensaje. Mientras el actor dice el parlamento, sus movimientos corporales lo simbolizan. La aparición de carteles y pancartas que anticipan lo que ocurrirá. Y las proyecciones que detienen la acción. Así, el creador presenta el mensaje de forma novedosa y dota de más información a cada elemento de la obra desde una perspectiva llamativa. Yo recomiendo este ejercicio para ampliar nuestra perspectiva en el montaje de una obra. Imagina que eres un alienígena recién llegado a la Tierra. Desconoces toda acción y objeto humano. En parejas, uno será el humano y el otro el alienígena. El humano le ordenará al alienígena que realice tres acciones. El humano pondrá frente al alienígena tres objetos que encuentren en el salón de clase y el alienígena los usará como cree que deben usarse. Después, todo el equipo de trabajo propondrá, como alienígena, ideas y ambientes desde una perspectiva poco habitual, buscándole un nuevo sentido a las cosas. Gracias. 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 Gracias.